Luego de las lluvias recientes que se han registrado en estos últimos días en el municipio de Altamira, el productor Dimas Salazar Rodríguez dijo que estas precipitaciones pluviales son benéficas para el campo, ya que lejos de dañar cultivos de soya, lograrán mejorar su productividad. Puntualizó que el municipio de Altamira ocupa el primer lugar en siembra y producción de soya a nivel nacional. Como un 80% de la superficie ya está sembrada. Bueno, faltan algunos porque las lluvias han seguido perniando aquí en la zona y han evitado que la siembra siga, tiene que haber un punto de tierra para poder sembrar la tierra, pero ya yo creo que es algo placentero saber que ya la mayoría de los ejidatarios, de la gente, de los productores rurales ya establecieron su cultivo de soya. ¿Se logró establecer el cultivo? Sí, claro, hubo por ahí una reunión de desarrollo rural donde se hizo una prolongación de la fecha de siembra, el vencimiento era el 10 de julio, entonces se hizo una prolongación de la siembra. Con imágenes de Jorge García, Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.